Fue mi primer beso, mi primer amor La primera vez que llegué a competir con todo el corazón De su sonrisa yo me enamoré Sin importarme nada, yo tan solo trece y ella diece Y sé, no estoy pasando el tiempo Y cambiaron las cosas, parece que le aburro Y ya no se ríe de mis bromas tontas Y dice que lo olvidé Y qué más puedo hacer, pues sigo siendo un niño Y ella ya parece ser una mujer Y no estoy a la altura de sus admiradores No me he visto a la moda, ni puedo enviarle flores Ella busca otras cosas, quiere pasear en carro Y ya no le divierte caminar de mi mano Pero a pesar de todo, yo estoy agradecido Porque ella para mí fue mi primera vez En todos los sentidos Más fue pasando el tiempo Y cambiaron las cosas Parece que le aburro Y ya no se ríe de mis bromas tontas Y dice que lo olvidé Y qué más puedo hacer, pues sigo siendo un niño Y ella ya aparenta ser una mujer Y no estoy a la altura de sus admiradores No me he visto a la moda, ni puedo enviarle flores Ella busca otras cosas, quiere pasear en carro Pues ya no le divierte caminar de mi mano Pero a pesar de todo, yo estoy agradecido Porque ella para mí fue mi primera vez En todos los sentidos